Una evaluación es muy difícil de hacer en estos tiempos, ya que estamos con la efervescencia de estos tiempos políticos que estamos viviendo hoy. Por suerte, hoy en día de elección de segunda instancia del Comité Ejecutivo Departamental, elección que prepara a los nuevos integrantes de este SED para poder trabajar en Montevideo en el futuro del país, siendo que acá vive la mitad de la población. A nosotros nos tocó vivir un tiempo muy difícil del partido, nos tocó heredar una secretaría general después de la renuncia del secretario por la dispersión política que hubo en el país de la atomización de partidos y a su vez los líderes naturales nuestros habían renunciado y entonces había que mantener ese Comité Ejecutivo, había que hacer cosas por el partido y que, bueno, fue lo que intentamos hacer. En esa evaluación intentamos hablar con Ediles y conformar esa bancada de Ediles que no se había hecho porque todos pertenecían al partido de la concertación. Los concejales vecinales le dimos el apoyo correspondiente del partido para que pudieran salir a trabajar en la ciudad. le dimos también el apoyo a los jóvenes para que pudieran trabajar y desde su punto de vista y de su ángulo y desde el partido mismo pudieran salir a recabar con sus congéneres y hacer cosas por el partido y por Montevideo. Así fue que también nos entrevistamos con el Intendente Martínez para decir, mirá, estamos acá, somos las autoridades del partido, fue todo el Comité Ejecutivo a entrevistarse con él, a disposición de él para que él pudiera contar con el partido y, bueno, alguna vez vino a instancia de algún convencional, vino a la casa a presentar su proyecto y sus propuestas y que fue bienvenido. Estamos, por suerte, en estos tiempos que vinieron con el nacimiento de Ciudadanos, con la puesta al hombro que también hizo el presidente Zanguinetti de sacar el partido adelante, fue que volvió a resurgir y a aparecer esa efervescencia de muchos jóvenes que hoy día tenemos y que, por suerte, hoy están votando. Y se puede decir que fue, como evaluación final y como cierre de esto, se puede decir que fue una alegría final, porque los tiempos iniciales fueron tiempos muy difíciles en donde, como les comentaba, no había un líder natural del partido que siguiera y que la gente siguiera con ánimo de estar en el partido y las encuestas así lo reflejaban. Por suerte, hoy día tenemos un futuro muy promisorio formando parte de un nuevo gobierno en donde, si el partido y la gente que va a estar en ese nuevo gobierno logra hacer las cosas bien por el país, el partido va a ir adelante y este nuevo set va a tener otra nueva posibilidad con esta efervescencia que los jóvenes se volvieron a rimar al partido, volvieron a votar por nuestros ideales.